Continuamos en el cubrimiento de lo que es el paro nacional, estamos desde Santiago de Cali con el presidente de la Unión Sindical de Cali, José José Luis Belugo. Presidente, bienvenido a esta información, hablemos de lo que es el paro del día de hoy. Pues un éxito a pesar de la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, de la cual el Gobierno Nacional pretendió suspender el ejercicio legítimo, constitucional de la movilización y ayer afortunadamente todas las organizaciones incluidas con la directriz de las centrales obreras en reunión tarde de la noche confirmamos la salida a la calle porque tiene supremacía el derecho constitucional a la movilización y porque este es un gobierno que ya no tiene legitimidad, que no representa al pueblo colombiano y que ha querido, ni siquiera a través de diálogo social, sostener conversación con los gremios, con los trabajadores, con los sectores sociales, sobre una reforma tributaria que salvaguarda el interés de los mismos capitales que siempre han manejado el país y carga a todos los colombianos y los condena a una mayor pobreza. ¿Algunas centrales obreras están proponiendo que este paro sea indefinido hasta que no retiren ese proyecto nefasto para el pueblo colombiano? Bueno, la Junta Directiva también de la Unión Sindical de Cali propuso un paro indefinido hasta tanto se retirara el proyecto de ley. A nosotros nos parece que no puede ser ejercicio de un día. Hay un proyecto ya también, hay un proyecto ya también en el Congreso de la República que tiene que ver también con la privatización ahora que estamos aquí en el Hospital de Barta Ruta, proyecto 010, que pretende privatizar la salud pública en Colombia. O sea que hoy no es solamente el tema de la reforma tributaria, sino las difíciles circunstancias por las que están atravesando los trabajadores del pueblo colombiano sin tener esperanza en un gobierno que cada vez pierde más legitimidad y que no ha respondido, como tiene que ser, quizás por su ineptitud o ineficiencia frente a las necesidades del pueblo colombiano. Otro integrante de la Junta Directiva de la Unión Sindical de Cali, Carlos Mario Sandoval. Bienvenido a esta información, Carlos Mario. Inicialmente, pese a que querían con legulelladas tirar y pedir que se llevara a cabo este paro nacional, el objetivo del pueblo colombiano está realizado, se entró al paro nacional. Sí, realmente sin permiso o con permiso este paro ya se hizo y la Unión Sindical en Cali no es menos. Aquí tenemos que estar dando la pelea con el hospital universitario, con los estudiantes y con todos los trabajadores colombianos que quieran acompañarnos. Aquí estamos desde las 7 de la mañana y vamos a estar pendientes porque de todas maneras está una marcha que puede durar uno o dos días. Aquí vamos a estar hasta que la reforma tributaria se caiga, hasta que este gobierno corrupto entienda que el pueblo no se puede grabar, que hay que grabar a los grandes terratenientes y a las grandes personas que tienen tanto dinero en vez de al pueblo colombiano. Esta gente y nosotros, servicios públicos, hospitales, la universidad, la educación, la salud, no se puede grabar. Las pensiones son intocables para los trabajadores que han dado la lucha por toda la vida en sus empresas. Entonces, aquí vamos a estar presentes, la Unión Sindical en Cali. Muchas gracias, Enuel. Desde el Hospital Universitario de Barista García, Hospital Departamental Más Conocido de Santiago de Cali, estamos con Robert Rojas, quien es miembro de la Junta Directiva de la Unión Sindical de Cali-UCE. Robert, bienvenido a esta información. Y pese a las leguleyadas de última hora que querían impedir el paro, se realizaron no solamente en Cali, sino a nivel nacional. Sí, Enuel. Por supuesto, llegó el momento del despertar de la ciudadanía caleña, de los vallecaucanos, de los colombianos, pronunciándonos en contra de la reforma tributaria. Que recordemos, es un proyecto que no vamos a permitir que pase. No vamos a permitir que graben los servicios públicos con IVA del 19%, los productos de la canasta familiar, no al IVA de la gasolina. No al IVA a todos los productos básicos. No vamos a permitir que se graben los salarios de los pensionados. No vamos a permitir que se cobre retención en la fuente a quienes ganan más de 1.670.000 pesos. Por eso invitamos a toda la ciudadanía. Esto no es solo de los estudiantes, no es solo de los trabajadores. Es de todo el pueblo colombiano quien se va a pronunciar en torno a esta reforma tributaria. Eber, bienvenido a esta información y pese a las legulelladas que querían impedir que se gira al paro, ¿se hizo en forma definitiva? Definitivamente el pueblo está indignado con todo lo que está pasando con este gobierno. Yo creo que es justo que Duque recapacite y que se dé cuenta que si no lo hace, el pueblo le va a cobrar ahora o más adelante todos los desfaces que ha hecho con él. ¿Con parte de las propuestas de las centrales obreras que no se levante este paro hasta que no retiren el proyecto nefasto para el pueblo colombiano? Así debería ser. Hasta los mismos congresistas que pocas veces lo hacen están indignados y esperamos que desde el Congreso se eche para atrás esta propuesta y que también el pueblo se dé cuenta que es nefasto, no para los pobres, para todos, para la clase media y para la clase alta. Juan Lierman Muñoz, otro de los integrantes de la Junta Directiva de la UCE. Lierman, con permiso, sin permiso, el paro ya se hizo. Sí, el paro se hace porque el pueblo ya está cansado de tanto atropello de nuestro presidente Iván Duque y esta reforma nefasta de Carrasquilla que realmente nos afecta a todos los trabajadores en Colombia, a los pensionados, a la clase media y a la clase baja, ya está metiéndonos un IVA hasta para morirnos, hasta por el ataúd, ya viene con IVA. Increíble, esto es una cosa que en Latinoamérica no se había visto. Entonces, tenemos que salir a protestar y ponernos a bandera en alto para que este gobierno nefasto esté ahí en este momento. Las posiciones de las entradas obreras, no terminar el paro hasta que no se quite la reforma tributaria. Sí, realmente. Yo vi una entrevista que le hizo una periodista al presidente y qué extraño que ni el mismo presidente sabe que iban a grabar ciertos productos, ciertas cosas. Eso es nefasto para un país que lo dirige un señor que lo maneja el presidente Uribe. Entonces, ahí él no sabe a veces ni qué es lo que firma. Presentan una vaina al Congreso de la República y él no sabe realmente qué es lo que firma. Continuamos en esta información desde el Hospital Universitario. Estamos con Franklin Trejos. Él hace parte de los delegados de la Unión Sindical de Cali. Franklin, bienvenido a esta información. Y en definitiva, ¿no? Con permiso, sin permiso, el paro ya se hizo. Sí, con permiso, sin permiso. Este paro tiene que hacerse porque es una obligación del pueblo salir a protestar, salir a que tumbemos la reforma tributaria. Porque esto es un compromiso de los sindicatos, de los trabajadores, del pueblo en general y de toda Colombia venir a cambiar a este país por una nueva forma de vivir para los más pobres, que todos tengamos las mismas oportunidades que los demás. James, abuelo a todos los integrantes de la Junta Electiva. James, bienvenido a esta información. Y podemos decir que, por lo menos en Cali, la protesta es un éxito. Sí, la verdad que sí, Anuar. Estamos muy contentos por las solidaridades de todos los trabajadores de empresas municipales de Cali. No solo de empresas municipales de Cali, de los estudiantes de la Universidad del Valle, los estudiantes de las diversas universidades, los líderes sociales, los trabajadores, la clase obrera, la UNCE como sindicato, se une a esta protesta, diciéndole al gobierno nacional que este proyecto de acuerdo que ha puesto en manos de los congresistas, esta reforma tributaria es nefasta para la clase obrera, es nefasta para la clase popular, es nefasta para la clase media del país, que deben tributar los megarricos de este país, que son ellos los financieros, los bancos, que se ganaron en el año 2020 15 billones de pesos, y en el año 2019 se ganaron 19 billones de pesos, que son ellos los que deben tributar, los que tienen más dinero en este país son los que deben tributar y no buscar tributar a la clase obrera, a los trabajadores con su sueldo de 2 millones de pesos, a los jubilados que tributan hoy el 12% y que no ganan sino anualmente un 1% que les suben el sueldo, como así que van a tributar los más pobres de este país, por eso esta protesta, estamos diciendo al presidente Luque, a la clase política, que los estudiantes, que los sindicatos, que los obreros, que los trabajadores, que los indígenas, que las negritudes, los AGTB, todo el pueblo colombiano está en las calles y aquellos que no vienen están solidarios desde su casa, diciendo a Eliaduque y a este gobierno que no aceptaremos una reforma tributaria.